Entramos los impulsos por comodidad Me mantienen los principios que terminan mal Y ya igual vendrán con palos y perros Me conformo con tener la vista pasta en ti Me has jodido tantas veces porque tanto es fiel Inferio me pierde ser constante Cone y caiga, duerme pronto, civiliza La escasión se absorbe y está mal y bien Língate, tengo tres cintas cuartas Solo intento separar El instante más trivial, el más crucial Que luego Dios dirá Si es preciso abandonar a tiempo antes de hacer sacrificios No hay necesidad de ser testigos de la debacle en los comicios ¡Gracias! Nuestras asintuosas por claridad